Este viernes 15 de noviembre será inaugurada la exposición La Gran Fuerza de México, que estará hasta el 17 de diciembre en la explanada principal del Centro de Convenciones. Son 20 módulos en los que se van a distribuir un total de 405 efectivos. Hay módulos interactivos como son una pista de obstáculos, hay una pista de demostración de binomios canófilos, hay una para serrapel, entonces va a haber módulos interactivos independientemente de los diferentes estantes. La entrada será gratuita con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El objetivo de la Secretaría de la Defensa Nacional en montar esta exposición es el que la sociedad en general conozca más de cerca todas las actividades que realiza el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, por lo que también es una experiencia práctica para las niñas y niños que la visiten, pues habrá distintas actividades. Van a poder observar las actividades que realiza el personal del Ejército en el cumplimiento de sus misiones, el equipo con el que contamos, tanto vehículos, aeronaves, equipo y material. Pues ahí está la invitación. El día de mañana se inaugura esta expo y estará hasta el 17 de diciembre. Así es que hay que aprovechar, hay que traer a los pequeños, a las pequeñas, pero también está abierto a todo público, a todas las edades. Edwin Sárate, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.